¿Qué onda morros? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy te voy a enseñar cómo hacer un comedero para borreguitos, para borregos pequeñitos. Entonces, un modelo que tengo es este, como este rosita, comedero para borreguitos. Aquí meten su cabecita por estos hoyitos, por los hoyos. Los hoyos están especialmente diseñados para que solamente la cabeza de los borreguitos de determinada edad, hasta 5 o 6 meses, entren en estos hoyos. Arriba tiene la reja para que los borregos grandes no les roben el alimento que les pusiste a los borregos pequeños. Entonces, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es conseguir un tambo, un tambo metálico de 200 litros. Yo te recomiendo que sea lo más, pues no digamos nuevo, pero sea recién comprado, que no esté todo picado. Lo que vamos a hacer es partirlo a la mitad. Vamos a medir la distancia total que tiene de abajo hacia arriba y de ahí vamos a tomar la mitad. Vamos a marcar todo alrededor y lo vamos a cortar. Una vez que ya lo tenemos cortado, como en este caso, ya está cortado a la mitad, vamos a marcar la altura que van a tener nuestros hoyos. En este caso, de esta cejita hacia acá le dejo 3 pulgadas y de acá hacia acá mido 5 pulgadas. Vamos a medir una distancia total de 8 pulgadas. Voy a medirlo si te enseño. Entonces, de esta cejita hacia acá tenemos 3 pulgadas y de aquí hacia acá tenemos 5 pulgadas. Después, vamos a localizar la unión. Nos vamos a guiar en la unión de nuestro tambo y vamos a ir marcando. Entonces, aquí ya tenemos nuestra unión del tambo y aquí tenemos 3 pulgadas y 5. De esta unión hacia acá vamos a marcar otras 5 pulgadas. Y así vamos a dividir todo. Vamos a ir haciendo las marcas cada 5 pulgadas de distancia. Vamos a hacer 5 pulgadas. 5 pulgadas tiene de aquí a acá. De aquí a acá tenemos 5 pulgadas. Y de aquí a acá vamos a tener 5 pulgadas. 5 pulgadas de aquí a acá. Y 5 pulgadas de aquí a acá. Y 5 pulgadas de aquí a acá. Así nos vamos a ir marcando todo el tambo por secciones de 5 pulgadas todo alrededor. Y de acá, te vuelvo a recordar, tenemos 3 y aquí 5 pulgadas. Ya que los marcamos, ya que marcamos todo alrededor de nuestro tambo, vamos a conseguir un círculo que nos dé precisamente 5 pulgadas. En mi caso, yo tengo lijas para lijadora que son exactamente de 5 pulgadas. Entonces, lo que vamos a hacer es que ya que marcamos todo nuestro tambo, vamos a poner nuestra lija exactamente en el círculo o en las marcas que pusimos de 5 pulgadas. Y ya tenemos la marca, aquí se ve el trazo de las 5 pulgadas. Ponemos nuestro disco de 5 pulgadas que va a entrar perfectamente en nuestra marca y marcamos. Y ahí ya marcamos nuestro círculo de 5 pulgadas. ¿Sale? Después vamos a dejar otro espacio entre este y este de 5 pulgadas. Y vamos a hacer otra marca, precisamente de las 5 pulgadas. Entonces, los espacios van a ser 5 pulgadas, 5 pulgadas acá y 5 pulgadas acá. Vamos a ir uno y uno. Marcamos uno, dejamos el espacio, volvemos a marcar el otro. Aquí ponemos nuevamente nuestro círculo para marcar y marcamos. Ahí ya está el otro círculo. Entonces, tenemos uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí. Y así vamos a marcar todos. Y con el esmeril, vamos con el disco de corte, vamos a ir haciendo el corte, guiándonos en nuestro círculo. Aquí ya lo corté. Aquí es como te digo, aquí están nuestras marcas. Y aquí hice el corte. Uno sí, uno no, uno sí. Uno no. Uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí y uno no. ¿Sale? Ahí está ya el corte de todos. Así se ve por dentro, ya cortado. Después de que ya está cortado, con un disco laminado, esto es como si fueran lijas pegadas unas entre sí. Con un disco laminado vamos a quitar todas las rebabas de las orillas, por dentro y por fuera. Con el esmeril le vamos a pasar y le quitamos todo el filo. Ya una vez que hayamos quitado el filo de todas las orillas, con una lima, vamos a quitarle todo el filo de lo que es la parte de la lámina. Le vamos a hacer así a todos los hoyos de nuestro comedero. Después de quitarle los filos a los hoyos, vamos a pasarle igual el disco laminado a todo alrededor del bote, del tambo, como lo conozcas. Igual, primero el disco laminado y después en esta parte ya nada más le pasamos. Para hacerle sus patas, yo ya tengo cortados de, este se llama R200, gaja R200. Viene siendo un tubular rectangular de dos pulgadas por una, tiene una pulgada por dos. Y estas van a ser las patas. A estas patas de este mismo material le vamos a hacer sus patitas para que no se nos entierre tan fácilmente en el lodo. Y le vamos a soldar sus patitas aquí alrededor. Sus tapitas, perdón, a las patitas. Se las vamos a soldar para que no se entierre tan fácilmente en el lodo. Estas patas se las vamos a poner distribuidas en cuatro partes de nuestro tambo o tonel. En este caso va a ser una. Luego le ponemos dos, tres, cuatro. Que queden repartidas. Después de eso, lo que vamos a hacer es con ayuda de pinzas de presión de este tipo. Pinza de presión. Yo me voy a utilizar de cuatro pinzas. Y puedes ponerle redondo. Si tienes redondo de media, redondo de un cuarto, redondo de la medida que tú quieras. En este caso yo voy a usar redondo de un cuarto para hacerle su tapa a nuestro comedero. Y lo que vamos a hacer es que vamos a poner. Nos vamos a ayudar de las prensas para agarrar nuestro martillo. Ahí ya lo tenemos prensado a todo alrededor para que nos den la medida. Y ya aquí en la punta lo vamos a soldar. Ahorita le corto lo que tiene de excedente y ya lo soldo en la punta. Ahí ya le pusimos un puntito de soldadura y entonces vamos a soltarla o a soltarlo. Obviamente entre más grueso sea el perfil que le hayas metido, más trabajo te va a costar darle la vuelta a lo redondo. Darle la forma para hacerle su tapa. Y vamos a despegarlo para que caiga. Ahí ya lo sacamos del tambo. Y ahí prácticamente ya lo terminamos de soldar. Vamos a desbastar bien acá para que se vea más parejo. Y ya le dimos bien la forma más redonda. No perfecta, pero sí más redonda. Ahora vamos a hacerle aquí encima lo que es su parrilla a nuestra compuerta. Sus patas. Le ponemos un sistema de bisagra para que abra y cierre y quedó terminado. Lo pintamos. Bueno, primero lo premiamos, lo limpiamos, lo premiamos y ya lo quedó listo. Ya lo pintamos. Mira.